Amigo mío, cuando a Nancy tú verás, tú podrás decirle a ella Tú que sabes mi tormento, lo que siente mi corazón Dile que yo, si no la veo más me moriré Y si no sabe que en muy poco tiempo regresará y será para nosotros todo felicidad Dile que yo, si ella piensa en mí perdonará Entonces tú al hablar comprenderás Si hay alguno que ha robado el amor que soñé Ye, 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 ye 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 Ye, 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 ye comprenderás, que en un bar abran dos copas que esperándonos están. Ye 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 ye, ye 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 ¡Suscríbete al canal!